No tuve malas intenciones, todos los sentimientos en el infierno, mami contigo. Estaba pa' venirme una pila de veces, una pila de buscamos los primitivos, pero todo es felicidad contigo, todo es felicidad. Contigo los malos se ponen buenos y los feos se ponen ricos, bebé, todo es felicidad contigo, todo es felicidad, iba por ti con maldad y ahora que te conozco, morí contigo, bebé, morí contigo, una pila de barbaridades, de esas que quiero querer hacer contigo, morí contigo, bebé, morí contigo. Ay, mami, me saca de los pines, cuando me dijiste que es un trío, morí contigo, bebé, morí contigo. Tráeme a tu amiguita, con tomate y cebollita. Por ti ya, con tomate y cebollita. El chuma te explica. ¡Hala de diablo! Andamos feo en rumo, lo que tú traigas, yo me lo como, aunque venga en paquetico, aunque venga selladito en el pomo. Oye, que es so mighty, so mighty, moche, matapaga, y you know what I mean. Ay, no, no, no. I like que you ask, 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 I like que you ask, 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 I like que you pussy, ask, 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 you listen to me, ask, 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 ask. Cuando tuve malas intenciones, todos los sentimientos en el infierno. Mami contigo. A valimos una pila de ese sexo, ya, a lo primitivo. Todo felicidad, contigo, todo felicidad. Contigo lo malo se pone bueno, y los fronzo pone rico, bebé. Todo felicidad, contigo, todo felicidad. Iba por ti con maldad, y ahora que te conozco. I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. Baby, you like a Yuma y Michael el padrino. Morí contigo, bebé, morí contigo. Morí contigo, bebé, morí contigo. Ay, tú no le llegas a esto, tú no le llegas, lo siento. Morí contigo, bebé, morí contigo. Ay, mami. Y la OneCraft, Zika Laura Estudio, El Yuma, Maken El Padrino, No te la pague el shit. No te la pague el shit. Ategá. 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 Ategá.